Son las nueve de la noche y ella se empieza a maquillar Y busca algo en su closet con lo que pueda provocar Porque parece más grande y los hombres la invitan Y ella a todos provoca porque sabe que es bonita Y a ella le gusta bailar, bailar, bailar Y a ella le gusta menear, menear, menear Y a ella le gusta la fiesta, a ella le gusta la fiesta, a ella Tiene la atención de los hombres, la desean y la admiran Y cuando la ven caminar hasta su cabeza ellos giran Ella no entiende que es una reina y que vale más que el oro Y no cuida su corazón, no entiende que es un gran tesoro Ella solo quiere dinero, no busca un hombre sincero Solo quiere darse sus lujos, su dignidad está en cero Y a ella le gusta bailar, bailar, bailar Y a ella le gusta menear, menear, menear Y a ella le gusta la fiesta, a ella le gusta la fiesta, a ella Casi todo lo que ella desea puede conseguir Siempre alguien la lleva al lugar que quiera ir Moviendo su cadera, hipnotiza a los hombres Y si la ves bailar no es extraño que te asombre Tiene a sus amigas que la invitan a tomar Ella sabe que no está bien pero no se puede aguantar Entre lo bueno y lo malo no puede diferenciar El efecto en su cabeza no la deja pensar Hace cosas que estando sobria no haría Ningún hombre en serio a ella la tomaría Solo quiere diversión todos los días ¿A dónde terminaría? A ella le gusta bailar, bailar, bailar A ella le gusta menear, menear, menear A ella le gusta la fiesta, a ella le gusta la fiesta, a ella le gusta bailar, bailar Le gusta que la vean y como los hombres la desean A ella le gusta bailar, bailar Y llamar la atención porque ella sabe que tiene el don A ella le gusta bailar, bailar Le gusta beber, es donde llega la tienen que ver A ella le gusta bailar, bailar Bailar, bailar Son las nueve de la noche y ella se empieza a maquillar Y busca bailar, 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 bailar y busca algo en su closet con lo que pueda provocar A ella le gusta bailar, bailar, bailar Y a ella le gusta bailar, bailar A ella le gusta bailar, bailar Bailar, bailar A ella le gusta bailar, bailar, bailar A ella le gusta menear, menear, menear ¡Ale les gusta la fiesta! ¡Ale les gusta la fiesta!